Paneca Drácula 2019, 30 años, la momia ¿Qué tal clan? La momia, esta momia fue encerrada dentro de un sarcófago especial, enterrado en lo más profundo de la tierra Hace 80 años un grupo de exploradores la encontró, pero desaparecieron misteriosamente, dos días después Hoy en día la momia deambula por Egipto asustando todos los que se cruzan en su camino Esta es la representación de la momia en la colección del año 2019, Drácula 30 años Podemos ver el excelente detalle que tiene esta figura Además cuenta con el sarcófago como su accesorio Está muy chula Veamos cómo queda dentro de su sarcófago Aquí podemos verla dentro de su sarcófago Ya perfectamente incorporada Además de este color negro el sarcófago también viene en gris En amarillo Y en color café El color que nos falta es el color café Aún se consigue, entonces no es imposible completar la colección Y en cuanto a las figuras Los tengo en el color rojo El color naranja El color verde El color morado Y el color azul O sea, tenemos todos los colores Otra que completamos Así como se hizo con el ogro Y aquí podemos compararlo Con la figura de la momia De monstruos en mi bolsillo Digamos la antecesora A todas las representaciones de la momia En nuestras colecciones de paleta Drácula La momia es otro monstruo De los que nunca nos puede faltar En la colección de paleta Drácula Una de las más seguras creo que es ella Esperemos a ver con qué nos sale paleta Drácula Tenemos las expectativas muy altas Esperemos nuestra colección paleta Drácula 2023 ¡Gracias! 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 No siendo más, me despido Hasta un próximo video clan Gracias por ver el video Suscríbete para unirte a nuestro clan coleccionista Dale a like y activa las notificaciones Para que no te pierdas ningún video En Toy Predator hay espacio para todos